Hoy, como decía Nieves en su presentación, es el 50 aniversario del asesinato de Francis Camaño. A propósito, yo he estado defendiendo la idea de que por encima de cualquier elemento está en discusión cómo valoramos a Camaño, qué es lo que él representa para la historia y para las Fuerzas Armadas. No dejo de mencionar el hecho que él era un hijo de un soporte militar de la dictadura de Trujillo, su padre Fausto Camaño. Y que Fernández Domínguez era otro hijo de otro soporte de la dictadura, Ludovino Fernández. Y que ellos dos hijos de dos jerarcas privilegiados eran íntimos amigos en el proceso de su servicio en las Fuerzas Armadas. Y que la situación de que tras el derrocamiento de Bosch se produjo en las Fuerzas Armadas un movimiento de organizarse para tratar de que volviera al poder el presidente que el pueblo había escogido. Y esa actitud en la conspiración era una ruptura con el hecho de que los militares eran un cuerpo al servicio de los que mandaban y no tenían ninguna sujeción por la ley ni por derecho, sino por la sumisión y la obediencia. Y este par de jóvenes con ese ejemplo de la casa, con esa escuela de la dictadura, fueron capaces de incorporarse en la conspiración que produjo el levantamiento del 24 de abril. Yo recuerdo el sacudimiento que fue para este país que Peña Gómez anunciara el 24, que un grupo de militares en el campamento donde está hoy el peaje, que en ese campamento se levantara un grupo de militares reclamando el retorno de Bosch y deteniendo al entonces ministro de Interior que fue a visitarlo. Fue un sacudimiento en el país y al otro día domingo cuando comienza a verse efectivamente la diversidad. Comenzó la sorpresa de que el jefe de los cascos blancos es de los conspiradores, insólito para los que vivían en aquella época, aunque el hijo de Ludovino era también de los participantes, pero que estaba fuera del país. Señores, el hecho de que Francis Camaño participara en un proceso para reclamar el respeto a la voluntad de la población y que lo hiciera también el hijo de Ludovino Sánchez, era una ruptura con toda la tradición. Y esa acción de ellos ponerse al servicio de la lucha por recuperar el poder para quien el pueblo había escogido, era una ruptura de su visión, era un apego a un alto valor y que entonces cuando se produce días después inmediatamente el problema de la intervención, yo quiero decirle a ustedes que Francis dio una demostración no sólo de ser un vocero de la democracia para luchar por el respeto a la voluntad que se había expresado cogiendo un presidente que derrocaron los conspiradores de la derecha. Francis, entonces, en esa posición de defenderla, estamos hablando del 27 de abril, el 27 de abril, fue convocado junto con Montes Arache y otros militares que estaban activos a la embajada de Estados Unidos. Y en la embajada de Estados Unidos también convocaron a Peña Gómez, al presidente provisional que era el dirigente, el jefe de los diputados y a otro grupo de personalidades. Y el embajador los recibió diciéndole que él había llegado ese día que estaba fuera del país y que le estaba convocando para decirle que no había razón para ese levantamiento, ni había razón para persistir en una guerra civil que podíamos evitarla, que Estados Unidos no la aprobaba y que por lo tanto ellos debían abandonar esa posición y que la promesa de él era atenuarle la exigencia de responsabilidad. Peña Gómez se asiló esa tarde y el jefe del gobierno provisional, el presidente de la Cámara de Diputados también se asiló. Y entonces el embajador salió afuera y los militares no entraron a esa reunión que estuvieron con los políticos. Me lo contó personalmente Francis a mí, que cuando el embajador viene y le repite a ellos lo que le había dicho a los civiles de que no había razón ya para seguir, que ellos habían perdido la situación, que todos ellos no lo apoyaban y que debían evidentemente dejar esa batalla donde estaba. Francis me dijo yo tuve un sentimiento casi incontrolable, me arremangué y le dije, mire maldito embajador váyase al carajo con esa propuesta. Y me volteé hacia los que estaban ahí y dije, los que quieran morir con honor que me acompañen al puente. Y él salió a morir con honor el día 27 hacia el puente. Y como en San Isidro sabían que el embajador estaba diluyendo la resistencia, ese día metieron una red de tanques y un reforzamiento como para venir a terminar con la protesta. Y entonces ya estaba Francis. Yo era responsable militar del 14 de junio junto con Juan Miguel Román y estaba ya con 50 combatientes. Entonces Francis fue decisivo en destruir esa ofensiva del CEFA y en lograr que retuviéramos nosotros siete tanques de lo que ellos trajeron. Y además que consiguieron muchas armas de toda la infantería que le acompañaba. En la noche yo vi a Francis. nos dimos un abrazo porque teníamos mucha contradicción del jefero Caco Blanco y yo del 14 de junio. Pero él vivió una entereza y no claudicó frente a la presión de Estados Unidos. Y me dijo el 27, hay que consolidar el triunfo tomando la fortaleza y el cuartel general de la policía. Y en ese sentido, él mandó al día siguiente, cuando nosotros nos encontramos, a que nos preparáramos para el día 29 siguiente tomar la fortaleza. Y ustedes saben que a las 10 de la mañana desde el día 28 se escuchó la información de que el himno Biden Johnson había enviado 500 infantes de marina a proteger la embajada ante el desorden de la capital. Y entonces Francis se radicalizó más y aceleremos la toma de la fortaleza. Y nosotros respondimos el día 29 al anuncio de la invasión norteamericana del día 28. Yo hago esas dos referencias para concluir que Francis fue el más auténtico defensor de la voluntad popular y al mismo tiempo el más decidido combatiente de la soberanía dominicana. Y por esas dos cosas, a él es que nombran cuando el presidente provisional se ausenta como el jefe representativo. Hoy yo quiero decirle a las Fuerzas Armadas, ustedes tienen en Francis y en Fernández Domínguez los más altos ejemplos de la dignidad y del decoro de esas instituciones, que ningún ante general había hecho lo que estos dos jóvenes hicieron, recuperar la lucha por el respeto a la voluntad popular y dos, enfrentar hasta la muerte la ocupación militar norteamericana. Yo creo que las Fuerzas Armadas deben declarar a estos dos combatientes como sus ejemplos más grandes y asumir esa conducta como un compromiso que debe ser permanente en las Fuerzas Armadas, Defender la Voluntad Popular y Defender la Soberanía. Sol 106.5 Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5 La más interactiva.